Hola amiguitos, maestras y maestros, buenos días. Bienvenidos a un recorrido musical en el cual tendrás la oportunidad de conocer diferentes historias. Muy divertidas algunas, otras de amores, y algunas de las mujeres. Pero bueno, como el motivo principal de este programa es divertido, les contaré que hace muchos años había un hombre que estaba tan enamorado de una niña tan hermosa que para conquistarla le compuso una canción. ¿La escuchamos? Esta se llama La Niña que a mí me quiera y es una canción tradicional. La Niña que a mí me quiera y es una canción tradicional. La Niña que a mí me quiera y es una canción tradicional. ¡Gracias!